¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestras columnas de opinión que por supuesto hacemos a través de biobiochile.cl Gracias siempre por dejar además sus comentarios. Hoy los quiero invitar, en realidad les quiero hacer una pregunta antes de invitarlos a reflexionar respecto del tema que hoy nos convoca. ¿Ustedes son militantes de algún partido político? Probablemente muchas de las personas que nos están viendo digan que no. Algunos, que además serán la minoría, podrán comentar que sí. Y es que lo cierto es que la verdad hoy hay muy pocas personas que han decidido formar parte de los partidos políticos y esto es nada más que el resultado de esta gran desafección que hay, esta gran desconexión de la ciudadanía con justamente los partidos, con la política en términos más macro. Y esto se los planteo a raíz de lo que ha ocurrido en esto que ha sido llamado una pataleta del presidente de REN, el señor Carlos Larraín, y que por otro ha dicho que más bien fue una renuncia con elástico. Él dijo que quería provocar algo que se veía de alguna manera muy pesimista frente a lograrlo, pero que efectivamente lo lograron, lo que un poco da cuenta que sí, era una renuncia con elástico. Esto se desencadena a raíz del escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación. Tiene que ver con lo que ha estado pasando en las universidades, en torno al lucro, a los negocios tal vez bastante poco transparentes que se han hecho en torno a la educación, que terminan con un vínculo con el ministro de Justicia, Teodoro Rivera, y a consecuencia de este vínculo es que la moneda decide pedirle al ministro de Justicia que deje su cargo. Un hombre de Renovación Nacional, por quien Carlos Larraín aparentemente había puesto las manos al fuego y por quien dijo que tenía, además de un gran cariño, una gran confianza, que era un tremendo profesional, pero lo cierto es que el gobierno termina pidiéndole al ministro de Justicia, Teodoro Rivera, que deje su cargo. En consecuencia, este cupo, de alguna manera, para Renovación Nacional, se esperaba que fuera llenado por alguien, que lo dice Carlos Larraín, por lo menos le hubieran pedido la opinión frente a quien ocuparía este lugar. ¿Quién es nombrada? La subsecretaria, que si bien es cierto en lo oficial aparece como independiente, es bastante comentado que es más bien de alma o de espíritu concertacionista, cosa que, por supuesto, no cae muy bien en la presidencia de Renovación Nacional. Pero más allá de esta situación puntual, a lo que voy, es que cuando Carlos Larraín termina por acceder a la petición que le hace Andrés Salaman y mantenerse en el cargo como presidente del partido, hace una declaración donde señala que aquí lo importante es revisar el trato de Renovación Nacional, trabajar con el gobierno y no a pesar del gobierno. Y habla en general del trato que están teniendo los partidos políticos de la relación. A mí me parece que más determinante aún que eso, y que es realmente el fondo de la situación, es entender cuál es el trato que tienen hoy los partidos políticos, cuál es la importancia que tienen ellos, y en consecuencia también los políticos en general, con la ciudadanía. Allí es donde hay una verdadera desconexión. Esto no se trata solamente de la manera en que el gobierno trata a los partidos, sino de qué manera el gobierno acoge lo que la ciudadanía le está queriendo decir y que hoy no está pasando a través de los políticos, sencillamente porque no les creen lo que hacen. Porque ha habido suficientes muestras de poco transparencia, de poco diligencia en cómo han hecho su trabajo. Esta desconexión es realmente la que a mí me parece que es la que nos debería importar hacer un llamado justamente a la reflexión en esta materia y entender que el único modo en que podríamos ir caminando hacia una mejor manera de hacer política, entendiendo que sí, tanto los políticos como los partidos son necesarios para poder gobernar, entonces hay que revisar ese vínculo para que esto pueda ir avanzando, teniendo hombres que efectivamente no tengan conflictos de interés y puedan defender los cargos en los que han sido designados y no tener que dejarlos sencillamente porque se descubre un nuevo escándalo, aparentemente el último de este año, para algunos considerados un nuevo La Polar. Nos vemos en la próxima.